En el pasado, el hoy quedó, lo que hoy es, se esfumó, has peleado por tu presente, has caminado sin detenerte, no es fácil la prueba que el tiempo da. El tiempo es ya, y ya no es, el tiempo vino, vino y se fue, sin cuestionar, repubre ya, a tuya la oportunidad, decide hoy si tomarás la prueba que el tiempo da, es lo que tú buscabas, si no puedo creer que acordar, muestra lo que crees, es lo que haces, es como dices, lo que haces dado, tú lo transmites, el tiempo es ya, el mercado es seguro que detrás, todo el día o en los estadios, hora de cambiar, lo primero de que un tiempo comenzó. El tiempo se nos va, lo que haremos sin pensar La prueba pasará, lo que hacemos durará El tiempo se nos va, lo que haremos sin pensar La prueba pasará, lo que hacemos durará La prueba que hay que contar es lo que es tu especial Si es la prueba que hay que contar Muestra lo que crees, es lo que haces Es como vives, lo que hay que has dado Tú lo tromites, el tiempo es ya El mercado es seguro que vendrá Todavía hoy no está Dios, hora de cambiar La prueba que hay que contar es lo que haremos sin pensar El tiempo se nos va, lo que haremos sin pensar El tiempo se nos va, lo que haremos sin pensar El tiempo se nos va, lo que haremos sin pensar El tiempo se nos va, lo que haremos sin pensar